¡Hola! ¡Hola! ¡Espera! Estamos avisando a más seguidores para que se para que se unan a tu vídeo, John Carrillo. ¡Hola! 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 ¿Qué tal, familia? Manoli Posada, Isabel, no sé qué. ¡Hola desde Buenos Aires! ¡Hola, ya! ¿Qué tal? Bueno, vamos al lío. ¡Hola! Bienvenidos esta tarde, hola desde Chile, a una sesión sobre la masa madre. Espero que... ¡Ay, coronavirus! ¡Ah! No, es broma. Espero que nos respete la conexión más que el otro día. ¡Hola, Jordi! Y podamos explicar un poco el tema de la masa madre. Entonces, la idea que he tenido es... He visto los cientos de comentarios que me dejasteis en Facebook, en Instagram, la masa madre... ¡Ay, la masa madre, la masa madre! Son muy parecidos, muchos. Son muy recurrentes, con lo cual yo creo que mucha gente tendrá respuestas y, sobre todo, lo que... lo que quiero es abrir un poco las ventanas. Entonces, me he hecho aquí, con vuestras preguntas, una serie de... una serie de puntos para explicaroslo. Pero antes, y por eso los que habéis llegado los primeros habéis visto que me he ausentado, porque se me había olvidado una cosa. Y es... Aquí tengo un yogur y aquí tengo leche. Y esto me va a servir para explicaros la masa madre. Mucha gente piensa que la masa madre es muy difícil. Y entonces se encierran y piensan, es que es muy difícil, la masa madre es muy difícil. ¿Cómo voy a saber yo hacer masa madre? ¡Ay, qué difícil es! Pero mucha gente ha hecho yogur o sabe cómo se hace yogur. Entonces, ideas sencillas sobre el yogur. Para hacer yogur necesitas un yogur y necesitas leche. Estas marcas no nos patrocinan. Entonces, tú coges yogur y lo pones en leche. Lo juntas, lo calientas y, al cabo de unas horas, todo es yogur. Problemas. Es más que probable que algunos de los que estáis ahí hayáis hecho yogur o sepáis cómo se hace el yogur. Problemas. Si cuando haces yogur, que nadie diría que es muy difícil. Mi madre tenía la yogurtera Molinex. Posiblemente más de uno de vosotros hayáis seguido el mismo caso. Si cuando haces yogur, que pones yogur en la leche y lo calientas, te falta tiempo, no se hace el yogur. Si cuando haces yogur, te falta temperatura, no se hace el yogur. Y si cuando haces yogur, lo dejas mucho tiempo, el yogur sale muy fuerte. Esto que acabo de decir, del tiempo del yogur, de la temperatura del yogur, no es que sea parecido a hacer masa madre. Es que es punto por punto hacer masa madre. Y casi nadie piensa que hacer yogur es difícil, pero la gente piensa que hacer masa madre es muy difícil, cuando es exactamente lo mismo. ¿Qué necesitamos para hacer masa madre? ¿Cuáles son las ideas esenciales de la masa madre? Igual que para hacer yogur tienes que mantener una temperatura durante un tiempo. Si te falta temperatura o te falta tiempo, la masa madre no te saldrá bien. Es así de sencillo. Tiempo y temperatura. El 99% de las preguntas que me hacen sobre la masa madre se responderían diciendo, me tengo que hacer una camiseta que ponga más tiempo, más temperatura. Y con eso, de verdad, que respondería al 99% de las dudas de la masa madre. Más tiempo, más temperatura. Excepto, en un caso, que lo veremos ahora. Y es cuando la masa madre tiene mucha acidez. Que es una de las preguntas recurrentes. Y es, si yo pongo yogur y leche y lo tengo mucho, mucho, mucho tiempo, el yogur sabrá muy fuerte. Si la masa madre la tengo mucho tiempo, sabrá muy fuerte. Pero antes de todo eso, vamos a empezar por el principio. A ver, lo primero de todo. Aquí tengo masa madre. En este caso, yo tengo una pelotita. El reto cucharilla. Tengo una pelota de masa madre. Esta masa madre es sólida. No se cae. Básicamente, huele a pan. Entonces, ¿de dónde he sacado esto? Que sería la pregunta equivalente a... Quiero hacer yogur. Muy bien. Mezclo yogur con leche. Pero, ¿de dónde sale el primer yogur? Amiguito, ¿cómo haces yogur si no tienes yogur? Con la leche sola no se hace yogur. Es decir, con harina no sale solo el pan. Entonces, la gran diferencia entre hacer yogur y hacer masa madre es que el yogur puedes ir a la tienda a comprarlo. Pero la masa madre... Por ejemplo, en Alemania, en Suecia, compras masa madre en el supermercado. Yo creo que en España, en algunos sitios, ya se puede comprar masa madre en el supermercado. Pero el yogur, todo el mundo está acostumbrado a comprarlo en el supermercado. Y si yo os dijera, os quito el yogur. Anda, majo. Adiógur. Ahí habría un problema. Eso es la cuestión y hay que separar dos conceptos muy importantes. Y es, si yo tengo yogur y quiero hacer yogur, solo necesito leche. Si tengo masa madre y quiero hacer pan, solo necesito harina. Si no tengo yogur, necesito hacer masa madre. Esta es una idea. Y es, cuando no tengo masa madre, necesito obtenerla. ¿Cómo la obtengo? Uno, se lo puedes pedir a tu panadero, a un amigo que haga pan. Es una cosa bellísima que normalmente nadie niega masa madre. ¿Por qué? Hace tiempo el pan. El pan era un asunto familiar. En los pueblos había hornos comunales donde, sobre todo las mujeres, era un asunto femenino, hacían pan cada semana, cada 15 días. Y a la mujer que le tocaba hacer pan para su familia tenía que conseguir masa madre de la última que lo hubiera hecho la última semana. Iba de casa en casa diciendo, ha sido Pepita, ha sido Manolita, ¿quién ha hecho masa madre la última vez? Para conseguir una masa madre fresca. Entonces, como a quien tú le pedías masa madre, la semana siguiente te la iba a pedir a ti, era muy bonito porque no se negaba nunca masa madre. Este acuerdo tácito, si lo queréis, yo siempre lo he visto respetar entre panaderos. Yo siempre he visto panaderos dar masa madre. A mí nunca nadie me ha negado masa madre y yo nunca he negado masa madre. Es algo muy bonito, es compartir el pan, que es lo más esencial. Entonces, la idea es, ¿tengo un yogur? Muy bien, puedo hacer yogur. No tengo yogur. No tengo masa madre. ¿Cómo lo hago? Hay mil maneras de hacerlo. El año pasado, no sé si os acordaréis alguno, a lo mejor estuvisteis, hicimos en julio, en el verano, en pleno verano, en España, en el hemisferio norte, no allá, que es invierno, hicimos lo que llamé el reto cucharilla, que era cómo hacer una masa madre. No lo hice por casualidad en julio, no soy tonto, en julio hace calor. Entonces, la masa madre, las levaduras y bacterias que tengo aquí, les encanta el calor. ¿Qué temperatura? ¿25 grados? Perfecto. ¿De 25 a 30? Perfecto. Ahora mismo en mi casa creo que hay 15 grados, 16 grados. Mi problema, básicamente, como os decía al principio, va a ser la temperatura. Quedaros siempre con las dos ideas, temperatura y tiempo. ¿Qué le falta a tu masa madre? En el 99% de los casos, le falta temperatura o tiempo. Entonces, para obtener desde cero una masa madre, lo único que necesitas es... Hay mil maneras. Puedes utilizar... Yo a veces hago vino. Entonces, cuando hago vino, aplasto las uvas y el mosto, cuando empiezo a fermentar, le echo harina y fermenta y hago un pan. Y está hecho con mosto fermentando. En algunos sitios ponen frutas a remojo, yogur, miel, cosas... De la manera más sencilla y minimalista, lo único que necesitas es un poco de harina. ¿Qué harina? En sentido estricto, da igual. Porque el 80% de la harina, la gran parte de la harina, es almidón, que es azúcar, que es lo que les interesa a las levaduras y bacterias que pueblan la masa madre. Entonces, ¿puedo usar harina...? Atención lo que voy a decir. Atención lo que voy a decir. ¿Puedo usar harina integral? Perfecto. ¿Blanca? Perfecto. ¿Por qué sigue habiendo azúcar? Atención, amigos, sin gluten. ¿Puedo usar harina sin gluten? A las levaduras y bacterias de la masa madre les da igual que aquí haya gluten o no haya gluten, porque les interesa el azúcar. Entonces, el año pasado, cuando hicimos el reto cucharilla, no sé cuántos miles de veces pude repetir que la harina daba igual, porque todas las harinas tienen almidón, que es azúcar, que es lo que les interesa a las levaduras y bacterias. Entonces, todas las harinas nos valen. Da igual. Blanca, integral, trigo, centeno, espelta, harina de garbanzos... Me da igual. Todas nos valen. Solo necesitamos tiempo y temperatura. Entonces, encontraréis mil maneras de hacer masa madre. Yo, por ejemplo, si os interesa después, en YouTube tengo una manera que creo que dura ocho minutos. Y en ocho minutos lo hacemos de pe a pa. Básicamente, coges harina, la que quieras. Da igual. Coges agua, la mezclas. Haces una pelota, una pasta, me da igual. Lo único que necesitamos, acordaos, temperatura y tiempo. Lo tienes que tener entre 25 y 30 grados. Y ese es el único problema, si lo queréis. La única cuestión es que esa mezcla de harina y agua la tengas a 25 o 30 grados. Entonces, imaginaos. Yo tengo este brick de leche. Si yo abro este brick de leche y lo tengo a 25 grados, ¿qué pasará? Fermentará. Entonces, si yo tengo harina y agua a 25 o 30 grados, ¿qué pasará? Fermentará. A mí me hace gracia cuando la gente me dice, es que no me sale la masa madre. Y yo siempre le digo, llama a los premios Nobel porque has descubierto la no fermentación en el planeta Tierra. Si tú juntas en el planeta Tierra harina y agua y lo pones a 25 grados, a 30 grados, siempre fermentará. Es imposible que no fermente porque te darían el premio Nobel de bioquímica. Entonces, lo único que tienes que hacer, yo os digo, podéis mirar, yo tengo un vídeo en YouTube, podéis encontrar en Instagram las entradas del reto cucharilla, que día a día os lo explico. Es fácil, de verdad que no tiene ningún misterio. Lo único que necesitáis es mantener tiempo, temperatura. Juntas harina y agua, lo tienes dos o tres días a 25 grados, ¡boom! Aquello siempre fermenta, no tiene ningún misterio. El problema es que cuando fermenta al principio, olerá un poco a fermentación, como cuando abres un brick de leche y se te pasa, huele agrio. El tomate frito, si no lo metes en la nevera, huele agrio. Todo lo que fermenta al final huele agrio. Y nos puede... Eso no es masa madre. Hay mucha gente, algunas de las preguntas que he leído, es ¡Uy, me subió la masa madre mucho el primer día, el segundo día! ¡Uy! Pero olía mal. Claro, eso es perfecto, porque todavía no es masa madre. Lo que tienes que hacer, a partir de ahí, juntas harina y agua. A 25 grados, en un sitio cálido, lo que tienes que hacer es que haya esa primera explosión, al de uno, dos, tres días, fermenta. Agrio, lo que queráis, me da igual. Y ahí echamos harina y agua, una vez al día, lo revolvemos, y lo seguimos teniendo en un sitio cálido. Y no hay más misterio. Fermentará. Y, como hagamos esto, dos, tres, cuatro, cinco días, al final, lo que conseguiremos es que las poblaciones de microorganismos, levaduras y bacterias, que eso es lo que hay en la masa madre, se multipliquen y se estabilicen. Y lo que veréis, es muy sencillo, es que hay un momento en el que esto es reproducible. ¿Qué quiero decir? Que tú, al de cuatro, cinco, seis días, le has echado harina y agua, y ves que dices, anda, me pasó igual ayer. Yo ya sé que le eché harina y agua y al de dos o tres horas, subió. Uy, igual que ayer. Ya lo tienes. Tienes un cultivo de levaduras y bacterias que es predecible. Es decir, tienes el primer yogur. Es así de sencillo. Yo, de hecho, si os diera leche, yo os diría, cread un yogur. Sería difícil. Necesitaríais tiempo y temperatura para que las bacterias colonizaran vuestro cultivo. Esa es la idea. Entonces, esto no me interesa tanto ahora, en el que os voy a explicar cómo utilizarlo y las características y responder a vuestras preguntas. Como os digo, buscad un vídeo que tengo en YouTube Cómo hacer masa madre, Iván Llarza, en ocho minutos. Muy sencillo. Y obsesionaros, de verdad que sea una obsesión, por la temperatura y no tengáis problema. Yo, me han preguntado, no menos de 25.000 veces, es que la masa madre al principio no me acaba de ir. Siempre les he dicho, tiempo y temperatura. Y al de una semana me dicen, ¿es verdad? ¿Era tiempo o temperatura? Siempre es así. No tiene ningún misterio. Entonces, si haces una pelotita, 5 gramos de harina y 2 de agua, será sólida. Pero, si haces una pastita con igual de harina que de agua, será líquido. Y pensad que la harina y el agua son inmiscibles. Al final se separarán. Y eso es totalmente normal. No pasa nada. ¿De acuerdo? Lo vuelves a mezclar y listo. Entonces, yo suelo recomendar, para evitar problemas y que la gente se vuelva muy loca, hacer la masa madre en sólido. Es decir, con más harina que agua. Ya está. De esa manera, no se separa, no pasa nada y duermes más tranquilo. Con lo cual, ningún problema. A lo que vamos a ir es a ¿Cómo, una vez que tienes tu masa madre, cómo la conservas? Que esto es muy importante. Para que esté bien y cosas que a la gente le vuelven un poco locas. Para conservarla. Puedes conservarla como te dé la gana. Puedes hacer una pelotita o puedes hacer un purecito. ¿Qué pasa cuando haces un purecito? Mirad. Esta, si me hubieran dado un euro por cada vez que me han hecho esta pregunta, sería multimillonario. Y es ¡Uy! Me ha salido un agua marrón. ¡Uy! Se ha muerto la masa madre. Es terrible. Se ha separado. Me ha salido un agua marrón. ¿Qué la voy a hacer? Si me hubieran dado un euro por cada vez que me han dicho esto, sería multimillonario. Entonces, si tú haces una pastita, un purecito, al final el líquido se separa y con el tiempo se queda oscuro. No pasa nada. No pasa nada. Yo lo que haría sería tiraría este líquido ponzoñoso que de hecho huele un poco raro. No huele mal. De hecho, esto huele si os gusta la cerveza esto huele a porter en este momento. No está nada mal. No. Entonces, yo tiraría el líquido y empezaría con lo otro. Para quitarte problemas haz una pelota sólida. Doble de harina que de agua. Fácil. Piensa más allá. La harina blanca es más pobre en nutrientes y por decirlo así es una harina más lenta que la harina integral. La harina integral es como gasolina que arde más. Si yo quiero mantener mi masa madre durante mucho tiempo tal vez me gustaría que la harina de la masa madre fuera blanca y tal vez me gustaría que la masa madre fuera sólida. Mientras que si sé que la voy a utilizar más rápido me da igual porque sea integral o que sea líquida. Esto es una idea. Entonces, si quieres conservar tu masa madre durante más tiempo yo lo haría sólido y lo haría en blanco. Da igual. Como hemos dicho, harinas nos da igual. Blanca integral con gluten, sin gluten. A las levaduras y bacterias les interesa el azúcar. Eso es lo fundamental. No tiene más. Conservar durante más tiempo todavía. Si quieres, por ejemplo, es muy normal en sitios donde hace calor en la mitad de España de junio a septiembre y hace un calor terrorífico y la gente está de vacaciones. A lo mejor no haces pan de mayo a octubre. Sería normal que de mayo a octubre no hicieras pan. Atención, puedes coger tu masa madre y congelarla. La metes al congelador, al freezer, no a la heladera, al congelador y la tienes ahí cuatro o cinco meses. Cuando vuelvas la recuperarás. Fijaos, esta está muy fantástica, esta masa madre. Si yo la tengo cuatro meses en la nevera a cuatro grados, se degradará. La podré traer a la vida. Ahora os contaré cómo, pero se degradará. En cambio, si la tienes cuatro meses en el congelador, le da igual. Como si la tienes dos años. No pasa nada. Puedes tener dos años congelada tu masa madre en el congelador y no pasa nada. Entonces, conservar durante un tiempo sólido, blanco, es más firme. Si la quieres conservar durante muchísimo tiempo, que te vas a ir un año de expedición a Marte, congélala. Y cuando vuelvas, estará esperándote al congelador en un botecito cerrado y listo. Cuando la quieras devolver a la vida, le echas harina, agua tibia y volverá a la vida una noche, un día, sin un problema. Más maneras de conservar. Puedes secar tu masa madre. Coges la masa madre en líquido, mejor, la extiendes sobre una hoja de papel de cocina, de hornear, papel de horno, la dejas un par de días y se seca. Guardas esos copos. Otra manera puedes hacer, coger la masa madre, harina y más harina y más harina y más harina y más harina hasta saturar tu masa madre de harina y hacer migas. Es una buena manera. Como no hay agua, ya no se degrada la masa madre. Entonces, conservamos con estas ideas. Vamos ya a la utilización, que es otra de los grandes gruesos de las preguntas que me habéis hecho. ¿Cómo utilizo la masa madre? Dos cuestiones. Si yo tengo mi masa madre en la nevera durante mucho tiempo, ¡ay, que le sale un líquido marrón asqueroso! ¡Vamos a morir todos! ¡Es el fin del mundo! Hemos dicho que no pasa nada, es normal. Esto no lo puedo utilizar tal cual está para hacer pan. Uno, porque es muy fuerte. Atención, cosas también, si me hubieran dado un euro porque a vez que me han dicho esto sería milmillonario, mi masa madre huele a vinagre, mi masa madre huele a disolvente, mi masa madre huele a pegamento y medio, mi masa madre huele a acetona. Eso es perfectamente normal. Si os gusta el vino, lo sabréis, porque ¿cómo se hace vino? Con mosto de uva, que es dulce, que es azúcar, que pasa a alcohol, cuando se pica pasa a vinagre y cuando se pica mucho pasa a acetona. Esto es el recorrido del azúcar. Y esto es lo que le pasará a tu masa madre. Entonces es normal que al principio huela bien a pan, alcohólico, aromático, luego huele a vinagre y luego huele a acetona. Normal, pero no lo puedes usar tal cual. Tienes que alimentarlo. ¿Para qué? Para dos cosas. Para bajar esa acidez y que el pan sepa rico y no sepa ácido, que es una de las grandes quejas que he estado viendo en las preguntas que me habéis hecho. Y dos, para multiplicarlo, porque no quiero tener la cantidad necesaria para hacer pan. Un consejo muy importante. Os voy a enseñar algo esencial. Este bote es lo que yo uso para guardar mi masa madre. ¿Cuánta masa madre cabe aquí? Para que lo veáis a escala. Mirad. Es pequeño. No es una cuestión de... Es muy pequeño. Aquí caben unos 5, 10 gramos, 20 gramos. En casa no hace falta que os guardéis mucho más que estos 5, 10, 20 gramos porque no necesitaréis más. ¿Por qué? Porque la vamos a multiplicar, como acabo de decir, para bajar la acidez y para que esté más activa. Estas son las dos cosas principales. ¿Cómo funciona esto? La masa madre está compuesta de... En la harina y el agua que usamos viven levaduras y bacterias. ¿Qué levaduras viven? Yo no lo he analizado. Hay varias familias de levaduras. Están los acaraomices, la cándida es una familia de levadura. Hay varias familias de levaduras. Y junto a ellas, en simbiosis, viven lactobacilos, viven bacterias lácticas, como las que hay en el yogur, primas hermanas, y viven juntas y en unión. Las levaduras producen gas y alcohol. Las bacterias, algunas producen gas, pero sobre todo producen aroma y sabor. Por eso el pan de masa madre es muy aromático. Pero tienes que saber controlar esa acidez para que no te juegue una mala pasada y tu pan no quede ácido, que es una de las grandes quejas. Vamos a ver cómo se hace. La idea es la siguiente, que tengo aquí mis notas. Tú sacas tu masa madre de la nevera y la vas a alimentar. Entonces, quedaos con esta idea. Lo que hemos dicho antes del yogur. Si cojo yogur y lo pongo en leche y lo caliento, si no hay suficiente temperatura, no saldrá el yogur. Si cojo masa madre, pongo harina y agua y no lo caliento, si no hay suficiente temperatura, no saldrá la masa madre. Es igual que el yogur. ¿Qué temperatura queremos en la masa madre? ¿25 grados? 25, 28. De 25 a 30 es un rango estupendo. Pensad, si ahora mismo en mi salón hay 16 grados, mi harina está a 16 grados. Si cojo agua del grifo, saldrá a 15 grados, a 11 grados. ¿Qué temperatura necesito para que mi masa caliente la harina, mi agua caliente la harina? Tendré que echar el agua a 35 o 40 grados, como para hacer el biberón de un bebé, como para bañar a un bebé. Ese es el agua que pondremos sobre todo en invierno. Estoy hablando en invierno, que mi harina está muy fría. Si estoy en verano a 35 grados, mi harina está a 35 grados. Si quiero mi masa madre a 25 o 26, ¿cómo irá mi agua? Más fría que 35 grados. Básicamente el agua lo que hace es calienta o enfría la harina. Estamos en invierno, en el hemisferio norte. Entonces lo que hago es, cojo mi harina, que está a unos 16 grados ahora mismo, 17, le echo el agua a 30 y tantos, ¡pum! Y se pone a 28 o a 30. Está fantástica. El problema es que quiero mantener esa temperatura. Y ahí es donde tenéis que darle a la imaginación. Hace 3-4 días, cuando empezamos con la reclusión por el coronavirus, yo puse un alegato a la imaginación. Y puse como yo hace años, había tenido un acuario. Y se me ocurrió que un calefactor de acuario valdría para mantener el pan a temperatura. Así que me fui a una tienda de acuarios. Y lo que me dieron es un calefactor de reptiles. Que no necesitáis, pero pensad. Puedes coger la bolsa de agua caliente de toda la vida, de cuando tienes los riñones mal o para calentarte en la cama. Eso calienta durante muchas horas. Entonces, en una caja bien armética, como es el horno de tu casa, puedes poner tu bote de masa madre y la bolsa de agua caliente que le dé, lejos, pero que le dé calor. Puedes, una cosa chula, en algunos hornos, en el de mi casa, por ejemplo, si enciendes la bombilla del horno, solo con la bombilla del horno, se pone a 27-28. Puedes tener el horno como cámara de fermentación solo con la bombilla. Puedes utilizar una bandeja con agua muy caliente y que llene de calor. La idea es esa, es mantener la temperatura durante el tiempo de fermentación, tanto de tu masa madre como del pan. Si tienes un pan a 14 grados, pero si tienes un pan a 40 grados, buscad algo de calor. Nunca lo pongáis sobre el radiador, porque hay un punto de calor directo. Nunca lo pongáis bajo un foco, que haya un calor homogéneo. Entonces, veo que me estáis preguntando, ¿el agua? Da igual. Sé que a la gente que vive en Levante, esto le preocupa mucho en Barcelona, en Valencia y tal. Yo he hecho pan. En Barcelona, en Valencia, en Alicante, en Mallorca, en Ibiza, he hecho pan en Tenerife, que no hago el grifo. Da igual. Da igual. Si os preocupa mucho el cloro, la revolvéis y el cloro se va. Pero de verdad que da igual. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la idea. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Volviendo al tema de la utilización. ¿Cómo utilizo mi masa madre? ¿Cómo la multiplico? Cuando echamos harina y agua a la masa madre, se dice que la refrescamos. No porque la harina y agua esté fría, sino porque es el término, los franceses dicen, refréchir. Nosotros decimos refrescar, es alimentar la masa madre. Entonces, tú tienes que alimentar la masa madre para multiplicarlo. Y ahora viene, ahora viene, el kit de la cuestión. Atención. ¿Cómo refresco la masa madre? Y aquí hay un problema que yo he visto que me ha escrito la gente y tal. Y es, ay, es el tiempo, el no tiempo, el tal. Entonces, quedaos con esta idea. Grabaos esta idea. Veo que me preguntáis por aquí. Una yogurtera. Una yogurtera no sería muy buena idea porque la yogurtera está como a 40 grados y solo hay un punto de calor. Buscad algo más homogéneo. No es mala idea, ¿eh? Puedes poner a la yogurtera un trapo y encima tu masa madre. Eso está bien. Yo no pondría la masa madre a lo mejor directamente. Es mejor que nada, ¿eh? Pero, ojo, no queremos cocer la masa madre. Venga, vamos con la alimentación de la masa madre. Quedaos con esta idea que os decía. Y es, tenéis el poder de hacer lo que la masa madre quiera. Vosotros tenéis el poder. No hay que ser un esclavo de la masa madre. Entonces, pensad lo siguiente. Mirad, yo tengo mi masa madre. Quedaos con esta imagen. Si tengo esta masa madre y esta harina, ¿cuánto va a tardar en fermentar? ¿Cuánto va a tardar los microorganismos en procesar esta harina? Un tiempo. Pero, si tengo esta harina, ¿cuánto va a tardar la misma masa madre en procesar toda esta harina? Es evidente que la cantidad de harina para la misma masa madre nos dará un tiempo u otro tiempo. Es decir, tú decides cuánto tiempo das a tu masa madre. Depende de si quieres dormir o irte a trabajar o necesitas la masa madre rápido. Para que os quedéis con esta idea. Por ejemplo. Luego os pondréis, si queréis, las cifras en una entrada. Podéis consultar la última entrada del reto cucharilla del año pasado, pero es muy sencillo. Si necesitas dormir, pon poca masa madre para mucha harina. De esa manera, la masa madre tardará más tiempo. En cambio, si quieres hacer el pan rápido, pon más masa madre menos harina. Una vez de masa madre y una de harina. De esa manera, la masa madre se comerá la harina más rápido. Entonces, tú decides. Necesito tiempo. Poca madre, mucha harina. Quiero velocidad. Igual de madre que de harina. Y atención, atención que viene curva. Y, si no tengo nada de tiempo, nada de tiempo, nada de tiempo, agarraos. Puedes poner más masa madre que harina. De esa manera, es más rápido. ¿Qué suelo hacer yo ya en un caso práctico y real? Lo que suelo hacer es lo siguiente. Luego lo escribiré porque las cifras siempre son muy farragosas. Entonces, yo suelo hacer, antes de irme a dormir, cojo, agarraos. ¿Cuánto hay aquí? Uno, dos y tres. Tres gramos de masa madre. Tres. ¿Cuántos? Uno, dos y tres. Tres. Y si los pongo a, para irme a dormir, veinte veces su peso en harina, es decir, sesenta, más o menos. Tres gramos de masa madre es esto, un garbancito. Sesenta gramos de harina y le pongo la mitad de agua, treinta. Por poner un ejemplo, quedamos con la idea de poca madre, mucha harina. Tres gramos, sesenta y la mitad, treinta de agua. ¿Qué hago con sesenta de harina y treinta de agua? Es una pelota. Es exactamente esto. Lo mezclo todo, lo tengo en un sitio tibio y me voy a dormir, me voy a la cama. Atención, sé que esto os va a sonar un poco extraño, pero en el peor de los casos, si vivís en un sitio muy frío, no pasa nada por meter la masa madre en un bote hermético y lleváosla a la cama y meterla debajo del edredón, debajo de la cama con vosotros. porque nosotros somos máquinas de calor, estamos a 36 grados todo el día. A lo mejor os suena raro alguno, pero en el peor de los casos podéis dormir con vuestra masa madre. Es muy bonito, esto en el peor de los casos. Espero que podáis encontrar métodos para crear calor, pero es la misma idea. ¿Entendido? Entonces, me levanto por la mañana, había puesto 3 gramos de masa madre, 60 de lina y 30 de agua, 93, y esa masa madre habrá fermentado siempre que no falte temperatura. Acordaos siempre de la temperatura y el tiempo. ¿Vale? ¿Utilizaré esa masa madre para hacer pan? No. ¿Por qué? Porque llevaba mucho tiempo en la nevera, dos semanas, tres semanas, no pasa nada, no tenéis por qué sacarla de la nevera, no tenéis por qué alimentarla, alimentarla cuando la uséis. Imaginaos que no he hecho pan en cuatro semanas, pues se queda así y no pasa nada. Esa primera alimentación que he hecho durante la noche está bien, pero no será suficiente. Así que voy a darle, ya por la mañana que me he levantado, una segunda alimentación para que esté lista. Y atención, la gran diferencia. Por la noche he cogido 3 gramos de madre y 60 de harina, es decir, 20 veces su peso en harina, para dormir 8, 10, 12 horas. Pero, por la mañana quiero hacerlo rápido. ¿Qué hago? Tengo 90 gramos de madre, ¿os acordáis? 60 de harina, 30 de agua, 3 de madre, 93. Y le pongo 93 de harina, una sola vez. Y el agua le puedes poner la que quieras. Si le pones la mitad, 45, será sólido. Si le pones su misma cantidad, 93, será más líquido. Esto me da igual, lo explicaré después, la diferencia entre sólido y líquido. Pero esto ahora mismo me da igual. Lo que quiero que penséis es que por la noche he puesto poca madre y mucha harina para dormir 8, 10, 12 horas. ¿Quién dice noche? ¿Qué dice? Una jornada laboral. Te quieres ir por la mañana de casa a las 8 de la mañana y que tu masa madre esté lista a las 5 de la tarde. Haces esto. Poca madre, mucha harina. Por la mañana quiero hacer pan ya. Pongo la misma cantidad de madre que de harina hecho el agua a unos 35, 40 grados y atención, en 2 horas, 3 horas, aquello ha fermentado y lo tienes listo para hacer pan. Sé que las cifras son un poco farragosas, por eso no os olvidamos de las cifras, quedaos con la idea. ¿Quieres estar mucho tiempo durmiendo o trabajando? Deja que la masa madre se entretenga. Ponle a poca madre mucha harina. ¿Qué quieres hacer el pan rápido? Pon igual de madre que de harina. Y si tuvieras mucha prisa, pon más masa madre que de harina. Esa es la idea. Yo lo que hago es así, es cojo 3 ramitos por la noche, 60 de harina, 30 de agua, me voy a dormir, al día siguiente ya tengo 90 de masa madre que ha fermentado, todavía no lo uso. Le pongo 90 de harina, 45 de agua, la mitad, la hago sólida, me da igual, y el de 2-3 horas está listo. Acordaos una cosa muy importante. Tenemos 90 de madre, 90 de harina, 90 de agua, si queréis, 270, me da igual, las cifras me dan igual. Quedaos, tenemos 200 y pico. Es muy importante que de esos 200 y pico me guarde para la siguiente vez. ¿Cuánto me tengo que guardar para la siguiente vez? ¿Con cuánto he empezado esto? Con 3 gramos. Entonces, para la siguiente vez, ¿qué me tengo que guardar? Por seguridad, me puedo guardar una pelota de 10 o de 15, pero no me hace falta más. Entonces, guardar medio kilo de masa madre no vale para nada porque lo acabarás tirando. Entonces, guárdate un poquitín, que es lo único que necesitas si haces un par de refrescos. Hay gente, lo sé, que hace pan todos los días. Si haces pan todos los días, con un solo refresco te valdrá. Entonces, lo que necesitarás será 100 gramos de madre, 100 de harina, pum. Entonces, yo me guardaría 100 gramos o 200 gramos. Pero si haces pan cada semana o dos semanas, con que te guardes 5 o 10 gramos, te sobra. Como os digo, luego os escribiré para que lo veáis. Lo podéis encontrar en la última entrada del reto cucharilla del año pasado. Si la buscáis en hashtag reto cucharilla, pero quedaos con la idea. Vosotros tenéis el poder de hacer refrescos largos si los necesitas para dormir o trabajar o refrescos cortos si los necesitas para la velocidad. Esta es la idea de cómo se utiliza. Nada de llamar a tu pareja desde el trabajo cariño, refrescame la masa madre que llego tarde. No, tú tienes el control de dominar la masa madre. Otra de las preguntas que más ha salido y es ¿cuánta masa madre utilizar? Esto es una cosa que a la gente le obsesiona. ¿Cuánta masa madre utilizo? ¿Cuánta masa madre utilizo? Y es una cosa muy interesante y es cuando tú usas levadura. La levadura es un agente externo. Por decirlo así es como si tengo agua y le pongo una pastilla de caldo Starlux Maggi. No puedo poner las pastillas de caldo que me dé la gana porque sería horrible si le pongo veinticinco pastillas. Puedo poner una media. Pero ¿y si tengo caldo ya hecho y tengo agua? ¿Cuánto caldo puedo echar al agua para hacer caldo? No hay límite porque es lo mismo. Entonces cuando yo hago pan de masa madre esto lo cambia todo porque la masa madre ya es pan. Entonces atención amigos no hay límite en su utilización. Esta es la gran diferencia entre hacer pan con levadura y con masa madre. Con levadura no puedes usar la que te dé la gana. Con masa madre sí que puedes usar la que te dé la gana. En España por ejemplo la mayoría de los panaderos utilizan para kilo de harina 100 o 200 gramos de madre. Te vas a Alemania yo tengo varios recetarios alemanes agarraos y te ponen para pan de centeno kilo de harina 2 kilos de masa madre. Y puedes decir ¿cómo? ¿Se puede utilizar más masa madre que harina? Claro sin ningún problema porque ya la masa madre ya es pan y el caso máximo es la chapata la chapata clásica la chapata original por decirlo así es un pan italiano de final del siglo XX no es un pan antiguo de hecho se hace con un fermento con una madre de levadura se llama la viga es una madre sólida. Agarraos se coge un kilo de harina 400 o 500 gramos de agua tienes un kilo y medio con un poco de levadura lo dejas fermentar toda la noche y al día siguiente a ese kilo y medio le pones 100 gramos de harina a 100 gramos de harina para la chapata le ponen kilo y medio de madre porque como ya es pan no hay límite ¿veis esta idea? por eso una de las preguntas que más me habéis hecho que tengo aquí apuntadas es ¿cómo convierto una receta de levadura en masa madre y viceversa? y es una pregunta mal formulada no tiene respuesta ¿por qué? ¿podrías hallar el tiempo más o menos similar? podrías dependería porque las masas madres cada una va más rápido que otra podrías más o menos simplemente no tendría nada que ver ese pan porque la levadura y la masa madre consiguen efectos distintos de corteza miga aroma textura conservación todo es diferente por eso hay panes que son más de masa madre hay panes que son más de levadura las chapata de la baguette son de levadura y son muy ricos con levadura bien utilizada la levadura poca levadura ¿de acuerdo? entonces esta idea de ¿cómo convierto? puedes encontrar un equilibrio en que te hagan las mismas 6 horas o 7 horas de fermentación pero simplemente serán panes distintos con lo cual yo a lo mejor no jugaría a ese juego un panetone se hace con masa madre ¿puedes hacer un panetone con levadura? sí pero no sabrá panetone le faltará un pan de centeno alemán se hace con masa madre ¿lo puedes hacer con levadura? técnicamente hoy sabemos que depende de la harina lo podríamos hacer yo he hecho pan 100% centeno con levadura se puede hacer pero le falta el alma entonces ¿puedes hacer una baguette con masa madre? sí, se puede hacer pero la corteza abarquillada de la baguette es fruto de la levadura que hace una corteza algo más fina que la masa madre es un poco la es un poco la idea ¿de acuerdo? más preguntas que ha habido por aquí ah una cosa que la gente le obsesiona la masa madre líquida con la masa madre sólida si sois muy profesionales muy profesionales alguien me ha preguntado antes por aquí algo del pH y no sé qué si sois muy profesionales posiblemente ya sepáis con lo cual si no sois muy profesionales yo no me preocuparía tanto de verdad utiliza la masa madre como te apetezca como te sea más cómoda las dos tienen sus ventajas la líquida la revuelves con una cuchara y no te manchas la sólida es muy chula porque es más estable ahora bien si nos ponemos en un poco técnicos sí que suceden cosas entre una masa madre sólida y una masa madre líquida igual que suceden cosas entre una masa madre integral y una masa madre blanca sí que suceden cosas pocas suceden por ejemplo consejos que yo os daría una masa madre líquida tiende a hacer el pan algo más extensible por norma y esto puede ser bueno si tienes una harina muy fuerte pero puede ser malo atención si tienes una harina floja amigos de la espelta la espelta es floja si tienes una harina integral si es verano y hace calor porque todas estas cosas van a hacer que tu masa sea un poco más floja entonces yo en verano harinas flojas trigos antiguos harinas integrales a lo mejor utilizaría siempre masa sólida madre sólida porque va a haber menos degradación en cambio si tienes una harina muy fuerte una harina de fuerza o a lo mejor la madre líquida te va bien porque te quita un poquito de esa tenacidad favorece el alveolado dependerá un poquitín pero yo sobre todo me centraría en harinas integrales harinas flojas ahí sí que recomendaría a lo mejor una masa madre sólida porque suele retener un poco más pero yo os digo para empezar olvidaos de eso usar la que os dé la gana como curiosidad etnográfica en España por ejemplo la masa madre siempre ha sido sólida yo he hablado con cientos de personas en pueblos de España siempre era una pelota el urmiento la luida el creciente el reciento la recentadura el yeute el rent el creixent hay mil nombres nadie decía masa madre curiosamente levadura también porque no había levadura todavía todo el mundo recuerda una bola en Ibiza donde vivo yo se guardaba cubierta con aceite para conservarla en otros sitios se guardaba en una hoja lo que fuera pero sólida es más estable acordaos de lo que os he dicho antes de para conservar la masa madre entonces esta sería la idea sólida líquida utiliza la que quieras si usas harinas flojas si hace calor si es verano ojo con las madres líquidas a lo mejor te interesa usar madres sólidas lo único que tienes que tener en cuenta es que tú haces tu masa madre entonces tú sabes en todo momento cuánta harina has puesto aquí hay 30 gramos de harina y 15 de agua es sólida aquí hay 30 gramos de harina y 30 de agua es líquida esto al final en tu receta final tienes que computarlo ojo cuidado y también como he dicho la cantidad de masa madre que puedes utilizar en tu receta es libre porque ya es pan para un kilo de harina en España se suele utilizar 120 gramos perdón para un kilo de harina 100-200 gramos de masa madre pero podrías utilizar para ese mismo kilo de harina 500 gramos de masa madre o para ese kilo de harina un kilo de masa madre y no pasaría nada solamente que tu pan iría más rápido y puede que tuviera un poco más fuerza de sabor y esta es una de las cosas a donde quería llegar no me quiero extender mucho más y es la queja más importante que es el tema de la acidez la gente se queja mucho de la acidez de sus panes y si retomáis algo de las cosas que he ido diciendo tenéis la clave la masa madre para que no esté muy ácida tiene que estar uno bien entrenada si os fijáis yo os acabo de recomendar que no alimentéis la masa madre una vez que la alimentéis dos veces de esa manera la masa madre se le baja la acidez y dos y esto es muy importante la masa madre no tiene que estar demasiado pasada de fermentación yo os aconsejo siempre utilizar botes transparentes me da igual que sean de cristal de plástico lo que os apetezca pero si es transparente podéis ver las burbujitas entonces estas burbujitas y el aumento de volumen os indicarán que está lista acostumbraos a probar la masa madre cuando la estéis fermentando también os indicará cuando está lista no queremos una masa madre demasiado avinagrada si os acordáis del esquema que os acabo de decir que ese segundo ciclo de alimentación en dos o tres horas estabas listo cuando lo pruebas al de dos dos horas y media tres horas está rico sabe a pan si lo pruebas al de cuatro horas está agrio si hicieras pan con eso a lo mejor tu pan estaría agrio y dos en el propio pan sirve la misma idea si tú fermentas muchísimo tiempo ojo cuidado porque se te puede agriar el pan por norma general si has hecho una masa madre con dos refrescos imaginaos que tienes una masa madre hace tres meses en la nevera que está así que tiene un aspecto tal a lo mejor con dos refrescos no te valdría es como que tienes un bacalao salado una bacalada y le cambias dos veces el agua a lo mejor tienes que cambiarle otra vez el agua es decir tres veces no es raro que si has estado sin hacer pan durante cuatro meses y la tienes en la nevera tengas que darle tres refrescos no es el fin del mundo ¿de acuerdo? es la misma idea todo el rato más cosas hemos visto madre sólida madre líquida tienes que saber cuánta harina y agua hay en tu masa madre el tema de la acidez la actividad de la masa madre y saber que tú lo que os decía que tú tienes el poder de hacer refrescos largos o cortos utilizando poca madre por la cantidad de harina o más madre para la cantidad de harina o incluso esto en casa no suele pasar esto es más de panadería profesional cuando tienes mucha masa madre y necesitas hacer pan rápido usas más madre que harina esto es muy chulo porque así en unos pocos minutos lo tienes listo acordaos poca madre y mucha harina igual de madre que de harina más madre que harina esto altera la velocidad a la que fermenta tu masa madre es un poco la idea para acabar un poquitín cuestiones terminológicas el término masa madre con esto ya vamos a ir acabando que llevamos casi una hora aquí dándole a la lengua el término masa madre es polisémico como hemos visto os he dicho muchos nombres que se utilizaban en toda España para la masa madre hacía referencia a normalmente un trozo de masa de la última hornada es decir era pan ¿vale? cuando a final del 19 y en muchos sitios en el siglo 20 llegó la levadura el taco de levadura la levadura de panadería prensada a la que estamos acostumbrados de comprar en el supermercado eso lo cambió todo ¿por qué? esa levadura ha sido seleccionada en cada gramo de la levadura comprada hay 10.000 millones de células de levadura el saccharomyces cerevisae entonces al incorporar eso al proceso panadero se cambiaron las poblaciones de una masa esto cualquier manual profesional os lo enseña y es muy revelador las poblaciones de microorganismos que hay en una masa con levadura las poblaciones de microorganismos que hay en una masa con masa madre y también los aromas que se crean al haber estos microorganismos sin embargo las palabras y el gesto permanecieron cuando el panadero que utilizaba madre de toda la vida le dieron levadura siguió guardándose un trozo de masa y siguió llamándole masa madre lo que fuera pero habían cambiado sus poblaciones entonces si tú vas a muchas panaderías tradicionales en España yo he oído a cientos de panaderías cuando hice hace dos libros que hice un libro que se llamaba pan de pueblo que me requirió toda España tú preguntas a los panaderos y siempre te dicen esto es masa madre cuando es un trozo de masa a la que añadieron levadura ayer con lo cual han cambiado un poco han alterado las poblaciones no es que sea mejor o peor es distinto entonces en España la mayoría de los panaderos sobre todo de una generación llaman masa madre a cualquier masa que ha sido fermentada tenga o no tenga levadura de ahí viene un poco la confusión yo os recomendaría que os hicierais la idea hay una masa que ha fermentado y simplemente ¿cómo ha fermentado? ¿le han puesto levadura? podríamos decir que es una madre de levadura ¿no le han puesto levadura? es como lo define la nueva ley del pan del año pasado se llama madre de cultivo entonces las madres a las que se han puesto levadura reciben nombres según como sean por ejemplo en Francia cogen igual de harina que de agua le echan un poco de levadura y eso se llama polish es una madre es un fermento sí en muchos sitios se podría llamar masa madre en Italia cogen mucha harina y poca agua y le echan un poco de levadura y le llaman vigue es un fermento para la chapata para la pizza ¿entendía esta cuestión? la he quedado con la idea tú puedes fermentar hacer una madre con las levaduras y bacterias que hemos hablado antes que hemos obtenido espontáneas del entorno o bien puedes inocular la levadura simplemente que cambiarán las poblaciones cambiará el sabor el aroma cambiará la textura y cambiará será un pan distinto por ejemplo un polish igual de harina que de agua o a veces más agua que harina y un poco de levadura 12-16 horas fermentando es maravilloso para una baguette para un croissant para piezas clásicas de la panadería francesa de polish fantástico una chapata una chapata canónica una viga kilo de harina medio kilo de agua un poco de levadura pum sin embargo para muchos panes de toda la vida muchos panes rústicos pensad que levadura no había hasta el siglo XIX como la entendemos hoy en día con lo cual la madre de cultivo a lo que llamamos masa madre levadura madre levadura salvaje es lo que se ha utilizado y es lo que cuando le das a veces a gente mayor panes hechos con masa madre dicen ¡ay! esto me recuerda a mí hace 20 años que yo no tomaba esto porque es lo que hasta hace no mucho yo conozco panaderos de 80 y pico años que recuerdan el primer taco de levadura que conocieron en su niñez es decir hay todavía memoria viva de la introducción de la levadura antes la reina era la masa madre por desgracia después de décadas de mucha mecanización de velocidad donde la ley ha sido la levadura y los aditivos en muchos sitios se ha perdido la masa madre por eso ahora hay veces un poco de un poco de este cacao pero espero haberos contribuido a aclarar entonces resumiendo un poco hemos visto como la masa madre y el yogur son la misma idea necesito yogur y leche para hacer yogur si no alcanza la temperatura no me sale si la masa madre no me alcanza la temperatura no me sale si no está suficiente tiempo no me sale el yogur si junto masa madre con harina y agua y no está suficiente tiempo no me fermenta el pan es así de sencillo y si pongo yogur y leche durante demasiado tiempo el yogur es fuerte si fermento demasiado tiempo mi masa madre o mi pan de masa madre mi sabor es fuerte hemos visto como conservar la masa madre en la nevera o congelándola es interesante en sólido acordaros lo que hemos dicho ya para acabar hemos visto como refrescar como alimentar tu masa madre poca madre y mucha harina para 8 o 10 horas dormir 20 veces de harina por madre igual de madre que de harina 2 o 3 horas siempre hablando de esos 25 26 o 30 grados de fermentación temperatura de fermentación vale hemos visto el tema de la acidez refrescos un poco más cortos y sobre todo 2 o 3 refrescos engadenados para que tu masa madre pierda esa acidez si tú refrescas 2 veces 3 veces tu masa madre a 25 o 26 grados adiós y ya no es esa cosa tan avinagrada otra cosa es importante ya para acabar hay mucha gente que nunca en su vida ha tomado un pan que no esté hecho con levadura y con adidio con lo cual el pan de masa madre les va a parecer más fuerte porque tiene más sabor y les va a parecer más denso que normalmente lo es porque si tú y yo conozco mucha gente que nunca ha comido pan sin aditivo el pan aditivo lo que tiene vitamina C ácido ascórbico E300 eso hace que el pan se hinche ¿qué más tiene? enzimas para que el pan esté doradito ¿qué más tiene? emulgente suele tener emulgente para que el pan aguante aunque esté pasado de fermentación con lo cual un pan hecho con aditivo es un globo que no pesa y muchas veces por otra gracia ni huele ni sabe a nada por el exceso de levadura ¿de acuerdo? entonces cuando haces un pan de masa madre hay que cambiar un poco el chip no digo que tenga que ser un ladrillo ácido hay panes de masa madre que no sabrías que están hechos con masa madre pensad que el panetón se hace con masa madre y no es ácido y puedes hacer panes con masa madre con una masa madre refrescada varias veces con refrescos cortos que no esté muy fuerte y no tiene por qué ser tan fuerte es un pan de verdad es un pan sólido un pan suave ¿de acuerdo? entonces con esto yo creo que voy a acabar lo último lo último lo último habíamos dicho para guardar vuestra masa madre un bote pequeñito ¿por qué? porque si he empezado con 3 gramos o 5 gramos después del proceso me guardo otra vez 3 o 5 gramos solo quiero un bote así no quiero un bote así ¿de acuerdo? porque y esto es una cosa que también me ha preguntado bastantes personas el tema de los descartes no hay descartes tú para hacer yogur necesitas un yogur un litro de leche al día siguiente todo es yogur ¿hay descartes? no solo te tienes que acordar de no comerte el último yogur para el día siguiente volver a hacer yogur con la masa madre es igual necesitas 5 o 10 gramos para iniciar estos 2 refrescos o 3 refrescos y al final del proceso te vuelves a guardar los 5 o 10 gramos en tu nevera hasta la semana 2 semanas 3 semanas que hagas tu pan entonces espero que os haya servido esta lección de masa madre sé que las cifras por eso no me he querido centrar en las cifras da igual las cifras creo que os con la idea de lo que os he ido diciendo pondré ahora una entrada para que lo veáis con las cifras de lo que he dicho seguramente las recupere del reto cucharilla del año pasado y solo para acabar también os lo diré luego podemos hacer este tiempo que tenemos que estar aquí metidos en casa esperemos que sea muy útil para todos alguna otra sesión de estas sesiones doctor pan y he estado pensando podemos hacer una de horneado yo creo que el horneado es una cosa donde la gente falla mucho hay que hornear bien en casa podemos hacer otra de manipulación podéis sugerirme que sesión os interesaría el tema de hacer una masa madre como dice el reto cucharilla el año pasado estoy dudando porque el año pasado le hice en julio como os digo porque hacía calor y sé que la gente le iba a salir bien sola porque teniendo 26 grados que hay en España en julio la masa madre sale ¡pum! sola ahora que en muchos sitios todavía hace fresquete porque es invierno técnicamente hablando sé que mucha gente no le va a salir porque le va a faltar calor solamente por eso y eso le va a llevar a la frustración por eso estoy dudando también lo puedo decir es como si no mantienes el calor no te saldrá es así de sencillo duerme con tu masa madre entonces podéis sugerirme que otro tipo de lección de Dr. Pan podemos hacer estos días espero que os haya servido de mucho y también hay que practicar eso es así nadie hace a lo mejor paella ni el mejor arroz con leche el primer día tenéis que practicar sin más pero teniendo cuatro ideas en la cabeza ¿de acuerdo? ahora grabaré esto para que esté disponible durante por lo menos 24 horas en los stories para que lo podáis consultar no sé si se puede estoy mirando a ver si se puede grabar de otra manera incluso el siguiente vídeo a lo mejor lo podemos hacer en YouTube para que se pueda grabar para consultarlo más más adelante así que Daniel hola que no te había visto por ahí adiós adiós hasta la próxima amigos de la masa adiós adiós adiós